Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver El amor Que no sabía quién y qué Hablará si tu verdad te abrazara otra vez Habla si puedes Grita qué sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Si no puedes escuchar Aunque hicistas hablaré Si lo quieres mírame Y tus ojos hablarán Tal vez sentirás El amor El amor irás tras él Hablarás Y tu verdad Te abrazara otra vez Habla si puedes Habla si puedes Grita qué sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Abrázame Abrázame Quiero Quiero Despertarme Y entender Habla si puedes Habla si puedes Habla si puedes Grita si temes Dime a quién quieres Y qué haces Y qué haces aquí Habla si puedes Habla si puedes Habla si puedes Grita qué sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Y te hace feliz Y te hace feliz Y te hace feliz Dime a quién quita Gracias por ver el video.